La ley de medios para todos a todos los que se manejaban los medios de comunicación anteriores. Está bien que Caracol y RCN, nosotros queremos que manejen la comunicación, que manejen lo que nosotros queremos contar, lo que queremos decir. Ellos nos legitiman a nosotros o al revés. Tú oponte a ellos, a ver cómo te van a destruir, o te van a destruir por noticias. Hay que saber que teníamos que pasar por procesos políticos de debate, de desencuentro incluso, de desacuerdo incluso, pero solamente atravesando eso es que uno va a poder llegar algún día y procesos de años para poder hacerlo. Mirar cómo pudieron ver las propuestas que se están incentivando y que están proponiendo las organizaciones y ver cómo desde aquí ya sale también como un documento, ¿cierto? con los aportes que hay acá de las investigaciones, de las organizaciones. Y bueno, y seguir caminando. que los medios alternativos siempre... si hay más medios alternativos, ¿no? Es como el título de renal tiene que ser siempre al degrado, no puede formar parte de la más media. Entonces, la modalidad de medios es como intentar poner una cosa en un lugar que no le corresponde tampoco, ¿no? Yo, por lo que mi entidad española diría que lo que se adapta más, quizá, es internet, que es el medio libre de existencia, ¿no? Ahí hay todo tipo de radias, todo tipo de información, en Facebook se mueve todo, en, no sé, hay múltiples plataformas para crear televisión, para crear agencias de noticias alternativas y yo creo que ese es el camino. Fue importante para darle para darle a la comunicación popular, alternativa, comunitaria, independiente, un nivel en la mesa similar, o sea, que se puedan sentar tres personas y tres personas y un representante de la comunicación popular, alternativa, comunitaria, como la que voy a llamar, pero que tenga un poder de decisión similar al poder de decisión que tienen las otras personas. Yo hoy, hoy en este debate, me parece que es un debate riquísimo, con un montón de ideas. Yo, a mí me parece que, a veces cuando hablamos de la ley de medios, cuando Emilio dice lo de la madre de todas las batallas, es casi como si estuvimos hablando, no sé, de la reforma agrária. Estamos hablando de algo que es abismal. Sí necesitamos una ley de medios audiovisuales, ¿por qué? Porque los medios audiovisuales son los que mueren la sociedad. Entonces, yo creo que sí es necesaria la ley, no sé cómo la van a hacer, pero yo, yo como actriz, me encargo de difundirla a mi gremio y a hacer protestas, no sé, lo que sea. No sé cómo la van a hacer, pero la necesitamos. Porque es que hay algo, ahora mismo, a ver, a nuestro internet, que funciona muy bien en el anonimato, en la producción de cosas que no tienen salida de los medios audiovisuales, pero de todas formas, esta es la lucha, tiene que ser legalizada esto, de que sea esto en un modo oficial. No que sea argentina la película o española, sino que la película te haga reflexionar y te haga cambiar. De eso es lo que se trata. A nivel de la ley me parece muy interesante y es muy importante hacerse para que la parte artística sea consistente, así como sea el derecho, la arquitectura, y sea fácil para que quienes salgan de las universidades los contraten fácilmente. Creo que eso es muy importante y hay que hacerlo. Hacer como un propiedad de todas las organizaciones piensen en este momento cuáles son los aportes para la ley de medios y que, digamos, lo de esta semana que es lo de Barça Cocho, todos los encuentros y los talleres, todas las ideas van a apuntar o van a ayudar a la ley de medios. Si no hay persistencia, finalmente esto nunca se va a convertir en esa ley. Si acerquen a este tema y que empiecen a discutir el tema de la ley de medios, ¿cómo lo quieren ellos? Porque nosotros estábamos hablando desde Ciudad Bolívar, desde la peripere, pero posiblemente en Pamplona van a hablar de otro tema distinto. Por lo que ahora en el ferio sería bueno crear una página, un grupo, y comenzar cada uno a producir información, cada uno tiene ese punto de vista y comenzar a montar información para que, lógico, lo que dice mi compañero de Pamplona no hablen diferente España, México, ¿sí? Entonces, como son cositas así pequeñas se van a hacer para intimar. O sea, la ley de medios es necesaria para cualquier país para regular todo lo que se hace. En este paso se está construyendo la ley de medios. se construye todo el tiempo en las reuniones. Cuando Emilio dice que el primer proyecto arranca en el 83 me parece que es importante entender todo ese recorrido que hubo en el tiempo de idas y de huelgas. Se está construyendo, se está construyendo, como decía el compañero, en ese momento las estamos construyendo.